Vamos a hablar, por supuesto, sobre la Copa América, pero lamentablemente la tragedia se hizo presente en Malargo, más precisamente en el complejo Las Leñas. Sebastián Saras, una joven mendocina que lamentablemente perdió la vida mientras esquiaba. Exactamente. Zoe María Argerich, de 24 años, falleció ayer justamente cuando estaba esquiando allí en Las Leñas. Esto ocurrió aproximadamente cerca de las 3 de la tarde, algunos minutos después. Según informó el propio Ministerio de Seguridad, esta chica que además era experta en la materia, de hecho ella daba clases, era profesional, solía hacer temporada en Europa y en otros lugares del mundo y en este caso en particular se encontraba en Las Leñas y justamente debido a su experticia que tiene en esta disciplina, ella se encontraba haciendo un descenso en esquí, pero no dentro de una pista, sino en una zona llamada Eduardo, que es esta que ven en imágenes. Es una zona que está fuera de pista, se llama de hecho Eduardo porque fallezó allí un instructor en la década del 80. Verán ustedes que tiene una gran cantidad de variantes, es la montaña cruda directamente, no hay señalización y lógicamente hay que ser un experto para poder hacer el descenso por esta zona. Incluso informaron ayer desde Las Leñas que se tiene que firmar un deslinde, una especie de contrato de eximir responsabilidad para la persona diciendo que estás bajo tu responsabilidad cuando estás haciendo el descenso en esta zona tan peligrosa. Bueno, Sobergerich, que se encontraba con algunos primos ayer en Las Leñas, terminó accidentándose, cayendo tras atravesar un planchón de hielo y según informaban ayer, la muerte fue prácticamente inmediata debido a los politraumatismos que recibió tras esta caída. Así que bueno, una trágica situación, se está investigando a nivel judicial, es una investigación de rigor, no porque haya nada extraño, pero está la Fiscalía Departamental investigando esto y otro dato también llamativo, por lo menos, es que es la segunda tragedia que enluta a esta familia porque la hermana de Sobergerich también había sufrido un accidente, a ver, ella también esquiaba, pero no un accidente en esta disciplina sino un accidente de tránsito hace algunos años y se encuentra incluso en coma, internada en alguna clínica y de hecho su madre ha sido activista y ha realizado varias acciones, por ejemplo plantar árboles para concientizar un poco sobre la situación y lógicamente lucha por su hija, bueno, una familia que se ve sacudida nuevamente, lamentablemente por la muerte de esta joven de 24 años que se concretó ayer en la tarde. Lamentamos esta información, por supuesto.